bienvenidos a phasmophobia y hoy les traigo un vídeo raro es medio random la cosa o sea un fantasma que me insultó los fui a buscar y pasaron cosas así que es una partida rara pero es todo divertida ahí la dejo les cuento les cuento mira tenemos que encontrar las pruebas con detector mf un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal obtener un fantasma que caminar a través de asalto bueno pruebas técnicos se llama charles miller y se comunica con la persona que está en zonas excelente recuerden el fantasma que caminar a través de salt ojo al dato de obtener un fantasma o sea tenemos que conseguir cada peor tenemos que conseguir uno están caros alguno miró en mercadolibre sin quererle hacer la puerta se hizo un clic para ver la puerta y creo que sin quererle hacer la puerta a la cara hay huesito venga anda en qué dificultad en qué dificultad estamos me está llamando acá en la cocina me llamó mientras me llamó que pasó acá hola delivery pedí una grande de musarela ojo que en el teléfono me dio 11 grados sí sí es en la cocina si suena algo en un lugar así qué rápido bueno para que escriba mucho me voy a buscar mi querida spirit box ahora vengo siempre me gusta la spirit box llamar y romperle las pelotas al fantasma es genial no sé por qué pero me gusta romperle las pelotas al fantasma hola qué tal me vas a hablar hablame fantasmines no me hagas la delantero que me costó un huevo hacerlo hablar di algo ok mirá que buena linterna ultravioleta que puse apuntando a la puerta soy una máquina soy una máquina que sea sofá no porque yo estaba en la puerta al sofá ok no es acá no es acá es acá no hay que arrosarse el cuacito chiquito donde está la ropa estás aquí yo literalmente estaba prendiendo las luces que están ahí me estoy acercando por ahí afuera apaga las luces abre una puerta hola que tal hola fíjate en el cuartito a ver a ver hola ricardo estás por acá ricky si mfc 1005 ah si que rápido que rápido está parado enfrente de mí hola estás acá danos una señal ok otra señal habla ahí está acá ahí está acá lo veo lo veo lo veo miralo miralo hola ricardo tengo una imagen hermosa del bicho hijo de puta como apareció en mi cara de nuevo si 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 bueno garage o esto está acá entre estos dos lugares si en toda esa zona pero para huellas que pistas que tenemos la sal quedó muy lejos ahora donde hay chicos no sabes si apareció en el garage y nos da todas las pistas entre el garage y el lavadero por ahí es no tenemos muchas pistas no esto no esta es peripox acá hola ¿estás aquí? di algo habla a ver voy a seguir tirando acá a ver si sale di algo di algo adult adult dijo dijo adult que más que más podes decir di algo más adulto viejo adulto viejo tiro hasta ahora algo más me está bardeando otra más culo roto te bardeo yo ahora bueno chicos tienen que ser escritora escritura escritura o huellas no escritura u otra cosa a ver a ver ¿qué pasó? no hay más sal porque esta sal es muy lujo yo tengo así tengo acá mi mano ahí yo escuchame escritura o huellas los libros están allá escritura o huellas escritura o huellas un libro está dentro del garage pero el otro está dentro de la ok está bien hasta ahora nada y la otra de las huellas a ver me acaba de de tirar un garzo al lado mío ¿qué pasó con este bicho asqueroso? ¿estás aquí Ricardo? ¿estás aquí? ah ya era ¿estás aquí? habla cagón habla ¿estás aquí? ¿tenés huevo? habla cagón cagón sos un viejo pelado pasó una sí pero pasa que hay mucha luz ¿no? ahí sí abajo pasó abajo 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 la derecha están pasando orbes sí ah o sea que hay orbes hola sí ya vi ok es un jean ¿estás aquí? hola ahora está nerviosito sí hay orbes confirmado 5 5 5 5 5 pisadas hay que crear cámara de foto lo tengo ahí voy a ir a buscar vamos a por cámaras y esas cosas de la vida está bueno esta partida está gustando o sea mirá estuvo presente un montón de tiempo y no teníamos una cámara me dijo me dijo adulto viejo esta gente hoy en día Teddy me dijo adulto viejo me insultó qué feo eso o sea tengo 20 años no soy un adulto viejo también me estoy quedando medio apelado pero tampoco mirá ve ese logro ahí mirá no 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 se manifestó miralo miralo ay lo va a matar quiero la cámara quiero la cámara tiene cabeza de cámara así lo puedo vení cagón que te saco foto vení vení cagón no me importa nada vení cagón vení vení cagón vení 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 sucio vení vení y no le pude sacar foto alguien tiraba 20 fotos no salió en ninguna culo roto no salió en ninguna que mala leche ah si fantasma ah si la mía si contó la que hizo rey no puta madre 25 fotos en ninguna mirá vos lo tiré en su cara y no le contó bueno 3 fotos ninguna me contó que hijo puta si escuché vení vení por mí si si yo lo escuché estuvo muy buena esta partida me da igual esta partida estuvo muy buena me mató pero fue muy gracioso quedé como un héroe quedé como un héroe no vean que no salvé amate he muerto como un héroe charla este viejo la casa es chica pero el corazón es grande sabes que si no si no te ponías a gritar me mataba a mi si 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 lo vi lo vi yo estaba mirando yo estaba viendo que se estaba yendo y yo le puse le gritaba vení cagón y esas cosas y de repente se iba a volver a buscar a mi le saqué le saqué un montón de fotos pero no contó ninguna me cago en todo no ninguna te contó con toda la de Mateo no importa al menos lo salvé soy el héroe el héroe y y Gracias por ver el video.